El invierno en mi pueblo Al llegar el invierno nadie nombra a mi pueblo, solo el frío y el viento le caminan las calles, humedades de golfo en su arena amanecen y un vacío de voces le acumula silencios. Cuando llega el invierno hay un frío que crece y en el hambre se mueren las promesas del sol. Cuando es julio en las grutas el vacío se agranda y una ausencia de gente sale a andar por la playa. Nadie nombra a mi pueblo cuando llega el invierno, solo dicen su nombre los gorriones y el viento y en las tardes calladas, agrietadas de olvidos, nadie nombra al verano, todos hablan del frío. La nostalgia a los viejos se les mete en los huesos con dolores de reuma y añoranzas de nietos y en el largo silbido de un ignoto pulpero sale a andar la esperanza de quien cree en enero. Nadie nombra a mi pueblo cuando llega el invierno, ni siquiera la noche, ni las luces ausentes, ni el silencio arenoso que en las dunas se duerme. Apenitas lo nombran con temor estos versos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!